Mi nombre es Jair Alejandro Rosso Becerra, actualmente curso sexto semestre de Tecnología en Gestión Empresarial. Yo principalmente me animé a cursar un programa TITE por las grandes contraprestaciones que trae esto. El acercamiento al mundo laboral que se da de manera activa y rápida pues es una facilidad para nosotros que nos estamos formando porque nos permite generar y fortalecer competencias. Este conocimiento que estoy adquiriendo en este programa TITE lo llevo desde situaciones básicas como el manejo de mis finanzas personales y también pues con las aspiraciones de poder influir a muchas personas en grandes proyectos. Soy totalmente feliz siendo un joven de la ruta TITE, estoy bastante emocionado con mucha ambición de seguirme formando, de seguir adquiriendo conocimiento y recomiendo bastante incursionar en esta carrera de TITE. Únete a la ruta TITE, tu momento, tu futuro.